Chanda Mama Chanda Mama Mama Thayne Kamehra Hocho Do Ao Mujhne Khauda Va Top Rakh Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Mama Thayne Kamehra Hocho Do Ao Mujhne Khauda Va Do Rakh Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Chanda Mama Mujhne 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 Gracias por ver el video.